Con la disminución de casos de COVID-19 y las atenciones médicas, el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón empieza a retomar una serie de servicios y a realizar actividades para ponerse al día con la cantidad de procedimientos. Por esa razón, a partir del 2 de diciembre comenzará la jornada de producción quirúrgica. Las especialidades aprobadas son cirugía general, la intención es hacer 380 cirugías, oftalmología 220 cirugías, urología 80 cirugías, ortopedia 320 cirugías y se está a la espera de otorrinolaringología que serían 318 cirugías. Para el hospital es de mucha ayuda de los pacientes, son los proyectos de jornada de producción que ya empezaron. Ya empezamos con oftalmología, con rehabilitación, eso es un proyecto aparte de listas de espera donde los médicos en horas, después de las 4 de la tarde y fines de semana, se les contrata para venir a aligerar todas esas listas que nos hayan quedado un poquito rezagadas. Las jornadas de consulta externa son un proyecto nacional para disminuir la lista de espera entre este 2021 y 2022. La intención es disminuirla con una atención de pacientes de años de registro más antiguos, 2014 y 2018. No obstante, se beneficiarán pacientes de años de registro más recientes. Y posteriormente, esperemos que pronto también se nos dé ya el visto bueno para iniciar jornadas de producción quirúrgicas, para mover también la lista de espera de las cirugías. Igualmente, después de las 4 de la tarde, los especialistas se quedan operando, cirugía general, urología, algunos de ginecología, oftalmología. Es igual, igual que como las de consulta externa, en jornada, después de las 4 y fines de semana. Dentro del mismo está el hospital Escalante Pradilla, que buscará crear un impacto positivo en la disminución de plazos de las especialidades más críticas entre los tres ejes. Están consulta externa, oftalmología, ortopedia, urología, fisiatría, audiología y optometría. Procedimientos como gastroscopías, colonoscopía, ecocardiograma y también ultrasonido. Cirugía en ortopedia, urología, cirugía general, otorrinolaringología y oftalmología. El plan se realizará por seis meses con probabilidad de prórroga, una vez solicitado y demostrado el impacto que se pueda generar. La intención es disminuir al menos cuatro años la lista de espera quirúrgica al corte de diciembre de 2020 y el mejoramiento de los resultados obtenidos en los indicadores de gestión que permitan una optimización de las salas de operaciones. Porque en cirugía muchos estuvieron cerradas, se operaba lo de emergencias y cáncer, recursos de amparo, o sea, lo que era realmente la emergencia, pero lo demás se nos fue rezagando, entonces estamos tratando por medio de las jornadas adelantar estas listas. Asimismo, el incremento de la producción quirúrgica nacional brinda resolución a los pacientes más antiguos que se encuentran en la lista de espera al corte de diciembre. Además, el aumento de horas dirigidas a la realización de estudios más complejos o de mayor demanda en las especialidades críticas. Cabe indicar que en la dirección del Hospital Escalante Pradilla hacen un llamado a los usuarios para que actualicen la información, principalmente el número telefónico. Esto a raíz de que se van a estar llamando a las personas con el objetivo de adelantar la cita y, por supuesto, para que tengan los datos pertinentes sobre cuándo le va a corresponder la cirugía en esta jornada de producción que se espera estar realizando. En el centro médico indican que el plan se llevará a cabo siempre y cuando la evolución epidemiológica del virus COVID-19 sea favorable y seguro.